Yo no soy un incomprendido, solo es que soy comprendido en otros sitios Todo contacto humano puedes enmascarar un demonio Todo demonio puede avergar un ángel en el exilio No sé si seré yo mi mayor fan Y por eso que no me escuche nadie me da igual Siempre me la sudo como si solo la música fuera mi agua Como que me daba igual que acabara podrido Yo hacía pan, con la esperanza siempre en mi no lo puedo negar De que algún día algún tema pudiera resucitar Y tantas horas cocinando con la marmita en la ermita Hubieran servido para algo más que para vomitar A veces siento que no puedo más Pero pienso en todos los temas que tengo que grabar Los poemas que mañana llegarán Los días de felicidad que por algún lado andarán Yo no soy un incomprendido Solo es que soy comprendido en otros sitios Todo contacto humano puedes enmascarar un demonio Todo demonio puede albergar un ángel en el exilio No sé si seré yo mi mayor fan Y por eso que no me escuche nadie me da igual Siempre me la sudo como si la música fuera mi agua Como que me daba igual que acabara podrido Yo hacía pan Ya, 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 ah Estoy con cosas de adolescentes La vida tiró la moneda El destino dio la suerte Ella es mi esposa, no tu puta zorra Esposas, fosas Pero de este cielo eres diosa Estoy con cosas de adolescentes La vida tiró la moneda El destino dio la suerte Ella es mi esposa No tu puta zorra Esposas, fosas Pero de este cielo eres diosa Ah, ah Ya, ya, ya Puedes tener mil pegas hacia mi persona Pero no puedes negar el esfuerzo que atesora Porque de espinas son todas las coronas Espinas, rosas, esposas Es hora, cantinflora, constantinopla Por ahora estoy bastante jodido Y siempre he estado así de herido A veces más, a veces menos Eso está conmigo A veces un infierno Otra solo un limbo Ah, ah A veces caricias Otra es un látigo A veces tus besos Otra soñar en el ático A veces un físico A veces un matemático A veces tu admirador secreto Otra es tu hater más emblemático Ah, ah Estoy con cosas de adolescentes La vida tiró la moneda El destino dio la suerte Ella es mi esposa No tu puta zorra Esposas, fosas Pero de este cielo eres diosa Estoy con cosas de adolescentes La vida tiró la moneda El destino dio la suerte Ella es mi esposa No tu puta zorra Esposas, fosas Pero de este cielo eres diosa Ah, ah No tu puta Cobra Cobra No tu puta Ya, ya Ah Yeah, yeah, yeah He estado demasiado metido en esto Liado con el otro Decepcionado por el momento Antes de este soneto Escribí cientos Y tiro por lo bajo Son miles Y sigo hambriento El margen de errores del 1% Son textos que algún día no viven ir Royal Mileship Está aquí para escribir la realidad Está aquí para escribir la realidad que no puedes discernir Siempre acierto en la diana En el centro del centro Quedan pocos como yo Pero desde una perspectiva estoica El pueblo siempre será más fuerte que la troika El corazón siempre ganará la mente Porque esta es laica Soviético y en el espacio Como laica Al fondo de este pozo Al fondo de este pozo Yo solo imperio se esbozo Buscando el cacho El trozo El corzo con lazo Siempre sangrará las heridas De este triste mozo Me gasto yo solo para liarla Como un oso Con un toro a ceros pedazos Yo cruzo el mar a nado Si es por estar en su regazo Mato este concepto abstracto Desahogo los pactos Por estar a tu lado Te doy el mundo en un lazo Conquisto el universo Pedazo a pedazo Que loco estoy Que bien lo encaunzo Estoy en tus océanos Porque por ti soy buzo Solo busco Quien merezca esto tan bonito Que escribo Porque no quiero irlo Si no estoy contigo Porque nunca paro Como un castigo Solo Dios sabe Lo que digo Y porque lo digo Solo al diablo Le confieso Porque maldigo El paraíso No es un sitio Es estar contigo No reduzcas esto A solo polvo O caeré como a plomo Si no aceptas mi amor Que como Solo si pierdo algo lloro Si no aceptas mi amor Que como Solo si pierdo algo lloro Si no aceptas mi amor Que como Solo si pierdo algo lloro No reduzcas esto a solo polvo No caeré como a plomo No reduzcas esto a solo polvo O caeré como a plomo Si no aceptas mi amor Que como Que como Solo si pierdo algo lloro No reduzcas esto a solo polvo O caeré como a plomo Si no aceptas mi amor Que como Solo si pierdo algo lloro O caeré como a plomo No bellimas No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video